Bueno, nosotros todos habíamos sido fanáticos del autocloss, bueno, mi papá, con el finado Lua, él nos preparaba el carro y siempre nos llevaba, nosotros era el paseo los domingos, ir a las carreras, y desde ahí nació la semillita, la semillita, y yo empecé en 1994, y hay un dato interesante, que en ese año no había categoría cuatro cilindros, y yo con la fiebre hice un cuatro cilindros, un Suzuki, y fui a pedir permiso a la asociación, y me dijeron, bueno, si los de la categoría seis cilindros lo dejan, usted puede entrar, entonces yo sí estaba bien, porque yo era semillita, y era por ir a compartir y a vacilar, y ese año, gracias a Dios, yo con un cuatro cilindros fui campeón nacional en la categoría seis cilindros, y tercer lugar en la categoría libre, con un cuatrito, después tenemos todos los mil doscientos, y eso, de ahí... Tiene bastante experiencia. Sí, yo ya tengo varios años, de hecho yo estoy rondeando como la sexta vez que soy campeón nacional, tanto en categoría seis, ocho y libre, ahora este año, ya gracias a Dios, nosotros fuimos a competir a Panamá, y nos trajimos los dos terceros lugares, tanto en la categoría ocho cilindros, como en la categoría libre, en este momento nosotros estamos punteando el campeonato nacional. Y en Panamá, ¿cuántos participantes había más o menos? En Panamá, eso fue una carrera muy bonita, ahí habían alrededor de unos dieciocho carros, ocho cilindros, de aquí íbamos cuatro costarricenses, y nosotros como ticos dimos la batalla allá, y nos trajimos podio en dos ticos, Jairo Cordero de San Carlos, y nosotros trajimos podio, y en Panamá muy bonito, muy muy bonito. Bueno, y Costa Rica, ahora que en la carrera, ¿qué hubo en Pérez de León, este fin de semana pasado? Estuvo muy bonito, esa pista allá, era el final Donaya Artavia, eso ahora lo tiene un hijo, que él también, como en el caso mío, desde chiquitito le gustó el autocross y todo, que es Joseph, y muy bonita la pista, y gracias a Dios nosotros nos trajimos el primer lugar de la categoría, estuvo el primer eje muy competitivo, en Pérez de León hay buenos carros, estamos todos muy parejitos, pues gracias a Dios se nos dio y nos trajimos el primer lugar. Pero bueno, me contaba usted que su papá también, ¿le ha gustado siempre eso? Sí, a él siempre le ha gustado el autocross, de hecho, es como decir la mano derecha a nosotros, porque él, donde va el carro y vamos nosotros, él va, es el apoyo, es un apoyo enorme, se siente uno muy contento de que el papá uno lo acompañe y lo apoye a uno. En realidad es que es un grupo familiar que siempre viaja a todas las competencias. Sí, prácticamente es familiar, porque ahí van mis hijos, mi esposa, mi tío, mi papá, todos nos vamos para allá las carreras a compartir. Bueno, ¿y qué viene para el futuro? Para el futuro nosotros, bueno, este año si nos va bien, porque según los números, nosotros prácticamente tenemos que ir a la última fecha a presentarnos, y si nos va bien como con 10 puntos, una cosa así, ya somos otra vez campeones por segundo año consecutivo. Y ya para el futuro, el otro año, vamos a cambiar motor y hacerle otras mejoritas al carro para ver si mantengamos, mientras estemos vivos y jugamos, mantenemos el mismo deporte. ¿Y en este tipo de eventos motores de autocross, quiénes pueden participar? Todavía puede gente, digamos, arreglar un vehículo y meterse en las competencias. Sí, claro. De hecho, en Pérez de León ingresaron dos carros, nada más que hay que cumplir con los requisitos, digamos, lo que es la seguridad, del dos bar, el asiento, cinturones de cinco puntos, o sea, ya eso lo maneja este fecón, que pasa una lista de seguridad, pero mientras que usted tenga el carro así, incluso hasta stop, le monta llantas, rosera, y tenga lo que pide fecón, va para adentro, eso no hay problema. Eso es abierto al público, que fiebre nada más de meterse. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.